Hola amigos de LaBandeja.com, nos encontramos en la ciudad de Jersey City, en el Liberty State Park, a espaldas del Estatuto de la Libertad, a puertas del Ellis Island, donde se va a llevar a cabo una conferencia de prensa y posteriormente una marcha hasta la ciudad de Elizabeth, al Detention Center. Lo que se busca es una protesta en contra de las leyes de detención y deportación de todos los residentes ilegales de los Estados Unidos. Vamos a conversar con la señora Amy Goatly, que es una de las organizadoras de este evento, y vamos a tratar de conversar también con gente que ha sido afectada por estas leyes. Vamos a ver qué sucede. Hola Amy, ¿cómo estás? Bienvenido a La Bandeja. Muchas gracias. Amy, cuéntenos de qué se trata todo este evento, esta marcha que se está llevando a cabo. Se trata de que hay miles de personas en Estados Unidos que están detenidos bajo el sistema de migración. Están encartelados en las cárceles de los condados, en centros privados de detención. Entonces, estamos aquí para realmente hablar en contra de este sistema y a favor de las personas que están enfrentando estos abusos. Hay más de 100 personas que han muerto en estos centros. Entonces, esas personas llevan carteles que representan los que se han muerto en los centros de detención. Entonces, van a caminar 10 millas de acá de Jersey City hasta el centro de detención en Elizabeth, donde va a haber una vigilia esta noche. Muy bien. ¿Y cuál va a ser la ruta que van a tomar estas personas? Bueno, van a caminar a través de Jersey City hacia Newark y bajando de Newark hacia el centro de detención. Van a parar en una iglesia, una mezquita y un cenagoga. Muy bien. Y aparte de esta ciudad, ¿están realizando el mismo evento en diferentes ciudades aquí mismo en New York y es solamente aquí? Sí, solamente aquí. Y me imagino que escogieron, pues, Ellis Island porque es donde activamente se registraron a todos los inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. Lo que muestro es que había una posibilidad para personas, si querían venir a los Estados Unidos como inmigrantes, llegar a Ellis Island y pedir entrada. Y ahora no tenemos eso. Lo que tenemos es un centro de detención. Entonces, si una persona llega aquí y no tienen papeles correctos, pues, están detenidos. No hay manera de pedir que puedan entrar. Muy bien. ¿Y qué es lo que se busca hacer también con esta marcha, con este delineato? Bueno, siempre estamos a favor de una reforma, una política de migración más humana que respecto a los derechos humanos. Don Moisés, ¿cómo está? Bienvenido a la bandeja. Gracias. Le digo que estoy asistiendo aquí con todas las personas que están luchando por los derechos de los inmigrantes, los derechos constitucionales que también los tienen, sea legal o ilegal. Eso es lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. Pero el gobierno, a través del DHS y el Departamento de Justicia, reiteradamente está violando los derechos. Porque la ley de inmigración dice que, y habla de reunificación familiar, pero ellos, el DHS, los está destruyendo. Entonces, es una controversia que nunca la han llevado las organizaciones de abogados a la Corte Suprema. Sería interesante que dilucidaran de una vez esto. Bueno, esperamos que eso cambie muy pronto y mucha suerte con esta marcha. Gracias. Gracias a la bandeja. Gracias.